Y si el mejor cirujano del mundo ya no fuera humano, por primera vez en la historia, un robot ha sido protagonista en una cirugía real, no como asistente, sino como ejecutor directo de tareas microquirúrgicas que hasta ahora estaban reservadas únicamente a los humanos más capacitados. Esto ocurrió en Países Bajos, donde un robot quirúrgico llamado Musa, desarrollado por la empresa sueca Microsure, participó activamente en la operación de una mujer con linfedema, una afección común en pacientes con cáncer de mama. Musa no operó solo, fue controlado por cirujanos del Centro Médico Universitario de Maastricht, pero su aporte fue clave. El robot tradujo los movimientos de los médicos en acciones más finas, más suaves y más estables, alcanzando un nivel de precisión que ninguna mano humana puede igualar. La máquina eliminó temblores, amplificó la estabilidad y permitió realizar una conexión milimétrica entre vasos linfáticos y venas, algo esencial para tratar el linfedema. Este tipo de intervención es tan delicada que se realiza bajo microscopios quirúrgicos y requiere años de experiencia, pero ahora, una máquina puede hacerlo. El cirujano Sansan Kuiu, uno de los responsables, dijo algo clave. Con este robot, podemos acercar la microcirugía a más hospitales del mundo, porque no se trata solo de reemplazar a humanos, sino de democratizar el acceso a procedimientos complejos. A diferencia de los brazos robóticos ya conocidos como Da Vinci, Musa no es autónomo, es una extensión perfeccionada del cirujano humano. Pero la pregunta que ya flota en el aire es clara, ¿por cuánto tiempo más será necesaria la mano humana? El avance no es solo técnico, es filosófico. Porque si hoy una máquina puede coser vasos del tamaño de un cabello humano, ¿qué impedirá que mañana tome decisiones médicas por sí sola? ¿El futuro ya no está a décadas de distancia? ¿Está en el quirófano? Ahora mismo. ¿Tú confiarías tu vida a un robot? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres conocer los límites o la ausencia de ellos en la medicina moderna, y activa la campana. Porque la ciencia ya no pregunta si puede hacerlo, simplemente lo hace.